Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la hora de la muerte, amparanos, Señora. Amén. Segundo misterio. La visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Señor, haz que en medio de esta terrible epidemia, aumente en nuestro corazón la virtud de la caridad y la preocupación por los demás. Vela, Señor, también por todo el personal sanitario. Santísima Virgen María, salud de los enfermos, ampáranos e intercede ante Dios nuestro Señor. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sin pecado concebida. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la hora de la muerte. Ampáranos, Señora. Amén. Tercer misterio. El nacimiento del niño Jesús. Señor, perdona nuestra debilidad, nuestro miedo y nuestra falta de confianza, y danos el don de la esperanza. Santísima Virgen María, saluda a los enfermos. Ampáranos e intercede ante Dios nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la hora de la muerte, amparanos, Señora. Amén. Cuarto misterio. La presentación del Niño Jesús en el Templo. Señor, Espíritu Divino, te pedimos que ilumines la inteligencia de nuestros gobernantes y los unas en un solo corazón para que velen por todos nosotros, con normativas claras y firmes, que luchen coherentemente contra esta pandemia del coronavirus. Santísima Virgen María, salud de los enfermos, ampáranos e intercede ante Dios nuestro Señor, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la hora de la muerte. Ampáranos, Señora. Amén. Quinto misterio. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Señor, aumenta nuestra fe. Que no nos separemos nunca de tu misericordioso corazón. Santísima Virgen María, salud de los enfermos. Ampáranos e intercede ante Dios nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la hora de la muerte, ampáranos, Señora. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Dios, Hijo Redentor del mundo. Dios, Espíritu Santo. Cristo, Trinidad Santa, un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Iglesia. Madre de la misericordia. Madre de la divina gracia. Madre de la esperanza. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Siempre Virgen. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Virgen Prudentísima. Virgen Digna de Veneración. Virgen Digna de Alabanza. Virgen Poderosa. Virgen Poderosa. Virgen Clemente. Virgen Fiel. Espejo de Justicia. Trono de la Sabiduría. Causa de Nuestra Alegría. Vaso Espiritual. Vaso Digno de Honor. Vaso Insigne de Devoción. Rosa Mística. Rosa Mística. Torre de David. Torre de Marfil. Casa de Oro. Arca de la Alianza. Puerta del Cielo. Estrella de la Mañana. Salud de los Enfermos. Refugio de los Pecadores. Consuelo de los Inmigrantes. Consoladora de los Afligidos. Auxilio de los Cristianos. Reina de los Ángeles. Reina de los Patriarcas. Reina de los Profetas. Reina de los Apóstoles. Reina de los Mártires. Reina de los Confesores. Reina de las Vírgenes. Reina de todos los Santos. Reina concebida sin pecado original. Reina asunta al Cielo. Reina del Santísimo Rosario. Reina de la Familia. Reina de la Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Un Padre Nuestro por las intenciones del Papa. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a continuación entonamos la salve. Con el Padre, Dios te salve, Dios te salve. Amén. 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 Oremos. Virgen María, Madre de Gracia de Alcantarilla, te damos gracias por todo el amor y las bendiciones que nos han llegado con la presencia de tu imagen durante todo este año en la parroquia de nuestro pueblo. Envuélvenos con tu ternura. Ayúdanos a cumplir los buenos propósitos que tenemos de seguir a tu Hijo Jesús y a saber ser testigos de su palabra. Sé tú la luz que ilumine y guíe nuestro caminar. Bendice nuestras familias, nuestros niños, jóvenes, ancianos y especialmente a nuestros enfermos. Que tus ojos misericordiosos, como hemos cantado, no dejen nunca de mirarnos. Ayúdanos a llevar la alegría a todos nuestros hermanos y a proclamar con fuerza que Cristo es nuestro único Salvador. María, llévanos a Jesús, tú que eres su madre y la nuestra, no nos dejes nunca. A ti recurrimos con confianza. Gracias, María, por estar siempre a nuestro lado. Gracias por tu amor maternal. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María purísima. ¡Ale reforma! Gracias. 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 Gracias.